Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Ahí de a poco nos vamos conociendo, son pocos partidos, yo hace poco que llegué Honestamente no sé si son reiteradas las situaciones en las que ha vivido Pero también lo que te puedo decir que con el tema del arbitraje Por ahí uno como jugador también se siente perjudicado en algunos aspectos Y a veces actúa de manera que no hay que hacerlo Con el tema de Marcos Volado, no sé si ustedes sabían Pero bueno, él sufrió también tres infracciones Por ahí uno como compañero también trata de defenderlo dentro de la cancha Y no digo que sea justificado, pero bueno, muchas veces uno se siente perjudicado Y por ahí actúa con impulso en este caso Y bueno, obviamente que es una baja sensible el no tenerlo Pero bueno, hay jugadores capacitados también para reemplazarlo Que no trotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Saizaguirre Todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl